En la provincia de Córdoba votó otro precandidato a la presidencia, Juan Schiaretti. Esto dijo. Es un día especial porque soy el único de todos los precandidatos a presidente que no es del AMBA, que es del interior de la patria, que es cordobés, y nosotros ponemos a disposición de todos los argentinos el esquema que tenemos de trabajar en nuestra provincia de Córdoba. Se lo ponemos a disposición con mucho cariño y ese es el esquema de apoyar la producción y el trabajo, la cultura de la producción y el trabajo y no la cultura del subsidio. Es la de plantear un país federal en serio, es la cultura de plantear el fin de la grieta y lograr la unidad nacional que previsamos para superar las dificultades y largos años de decadencia de nuestra patria. Y la cultura de querer un país normal. Un país normal y bueno, Córdoba espera que podamos, este esquema de gobierno que tenemos en Córdoba, además de ponerlo a disposición de los argentinos, consigue respaldo de lo mismo porque lo que precisamos para superar las dificultades basta de pelea, basta de estar como perro y gato, precisamos unirnos y ser un país normal. Siendo un país normal, la Argentina tiene todas las condiciones para superar las dificultades y entrar en un largo camino.